A una semana del día más importante para todos los venezolanos, las elecciones presidenciales, me he permitido reflexionar y hacer un viaje por toda mi vida en Venezuela, la pequeña Venecia. Por lo que fui, las creencias que empecé a tener y lo que siento ahora como joven. Desde pequeña tuve la suerte de crecer bajo las alas de dos padres que con trabajo duro se encargaron que a su familia nunca le faltara lo básico. Y aunque nací un año después de que se instalara la revolución en mi país, recuerdo haber vivido una infancia agradable. Para mí descubrir el arte a muy temprana edad me permitió mantenerme distraída en mis sueños y en todo lo que quería hacer de grande. Tanto que el mal manejo del estado venezolano hacia mi país nunca me afectó tanto hasta que crecí y noté que año tras año pasaban cosas que me planteaban la creencia de que crecer construyendo tus sueños de niño en tu país sería imposible. Es un hecho de que crecer es un acto que duele inmensamente y ser joven en Venezuela es desgastante en todas las áreas. Yo personalmente estoy atravesando por la crisis de los 20s, ese estado en el cual vamos despidiéndonos paso a paso de nuestra juventud. Es ver a nuestros padres envejecer y que eso te pegue a montón porque solo significa que cada año están mucho más cerca de ya no estar más físicamente. Tiene café negro, tomo las dos cosas. Mentira, yo no tomo café. Ay, que Maduros hace el cierre de campaña. Ay, verdad, mañana es el cierre de campaña. No, mañana no, pasado mañana. El jueves. El jueves de el cierre de campaña. ¿Y para qué? Para llevarse esa gente de aquí para el jueves allá en casa. Es también pensar en toda la estabilidad mental, emocional y económica que te quitó la situación de tu país y el dolor que nos ha causado las fracturas familiares. Esta semana, esta semana ha sido de mucho reflexionar, de sentir miedo, incertidumbre, esperanza, de llorar, reír y pedir a Dios calma. Después de 25 años, llegamos al día más importante. El día que marcará el antes y el después. El que decidirá que todos regresen a casa o todos quieran huir como en Cuba. Un día decisivo para que nuestro bravo pueblo libere nuestra patria. Y pensarlo solo me genera un profundo nudo en la garganta. Yo solo quiero pensar que sí lo vamos a lograr. No, 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 no. No, 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 no. Ya voté. Y no puedo dejar de pensar en la responsabilidad tan gigante que tenemos en nuestras manos. Porque de nosotros depende que los que están afuera regresen a casa. Y a pesar de que quedan ciertas migajas de miedo a que nos hagan lo mismo de todos los años. Siento mucha fuerza Siento que este año es diferente Siento que Que todo va a cambiar pronto Que histórico este momento Y ser parte de él